En esta oportunidad voy a tratar un tema que tengo ya bastante tiempo estudiando, trajinando, incluso hasta hace unas semanas había puesto algunos avisos en las redes, etcétera, y es sobre el proceso judicial como una farsa, ¿no? Entonces, muchas personas prendieron las alarmas y me escribieron, etcétera. Bueno, Roberto, ¿de qué se trata eso? Y por supuesto, pensaríamos que vamos a hablar sobre la situación del Poder Judicial en Venezuela. Me imagino que igual que muchos de ustedes están también en distintas redes y grupos de WhatsApp, etcétera, y si somos abogados en ejercicio, nos llegan informaciones, nos llegan que si sentencias que dijeron esto o aquello, que si el Poder Judicial, autonomía, este, que la corrupción, que está todo totalmente cartelizado, pues déjenme decirles que sobre eso absolutamente nada se trata este, este programa, esta, esta conversación. Así que si eso es lo que deseaban escuchar, pueden perfectamente ponerle pausa, porque de eso no vamos a hablar. No obstante, pudiéramos en alguna otra oportunidad, pero en este no. Para organizar un poco las ideas que vamos a exponer aquí, que no son cortas, lo piqué esta presentación en tres bloques, ¿no? Muy extensos. Ese signito de atención allí, de precaución, es para hacer algunas advertencias. Las advertencias son, aquí vamos a tratar muchísimos, pero muchísimos temas. A lo mejor pueden abrumar de, de la cantidad de temas que son, cada uno de ellos a su vez pudiera en otros programas hacerlo, pero mi aproximación es invitar a abogados, estudiantes de derecho, este, público en general, que a lo mejor están interesados de lo que es un proceso judicial, y dirá, mira, qué locura es esto, a que vean esto, ¿no? A que vean estas, estas reflexiones, las cuales en modo alguno quiero presentarlas como alguna verdad, simplemente encender una mecha de, de crítica, de reflexión y de curiosidad. Entonces, básicamente, los tres bloques van a ser, uno primero, vamos a hablar de algunos procesos famosos, y después veremos por qué yo lo llamo, por qué es un proceso farsa, o procesos farsas, y si tenemos en realidad la idea, la noción, cuál es la finalidad de un proceso, que si bien vamos a hablar de procesos judiciales, son extensibles a todo tipo de proceso, en sede administrativa o en general. Y luego, una tercera parte, luego de hablar de estos aspectos de interés, vamos a hablar de, ok, la actualidad, vamos a quedarnos así toda la vida, ¿qué va a pasar en este futuro? Estamos en el siglo XXI, entonces podemos empezar. Vamos a hablar de unos procesos famosos, vean esta persona que está aquí, esto es de una película reciente que creo que todavía no se ha, este, presentado en Venezuela, yo, lo que pasa es que tenía una breve, un breve conocimiento, un breve conocimiento muy general del caso de que se trata, la película se llama The Last Duel, el último duelo de Matt Damon, y básicamente en qué consiste esta película, que es interesantísima, mi recomendación es que la vean, no la he visto todavía, pero como he leído incluso más allá del conocimiento general que tenía, sino de cómo se hizo la película, es interesante porque se trata del último duelo, el último combate judicial que hubo en Francia, 1386, 1387, este señor representa, Matt Damon representa a, bueno, se basa también en una, en una investigación histórica sobre, este, historia medieval, y me recuerda que yo hace, hace unas semanas, unos meses, estaba hablando con el amigo y profesor Álvaro Badell, y le decía, Álvaro, estaba leyéndome sobre derecho procesal medieval, qué interesante, y es interesante de verdad, y ahí es donde viene la, la recomendación mía para que, a los estudiantes de procesal, lean derecho procesal medieval, ya ustedes van a ver por qué, entonces, en qué consistió este último duelo, o último, este, juicio, por duelo, por combate, Jean de Carouche, contra Jacques Léry, y en qué consistió esto, bueno, la esposa de Jean de Carouche, de Carouche, dice, mira, que fue violada, por Jacques de Carouche, quien fue en una oportunidad, amigo de este señor, y le preguntan a ella, jura por su vida, que lo que está diciendo es cierto, resulta que, este, independientemente, a la época, a los tiempos, la mujer, digamos, no tenía la misma preponderancia que tenía ahorita, en el sentido de que, sea considerada una persona, aparte, sino que era prácticamente propiedad, como quien fuese un ganado, etcétera, la violan, y como, digamos, las formas procesales, o los juicios, tenían la posibilidad de que se llevase a un duelo, como estaba entendido en esa época, de que Dios, como protege al inocente, aquellos que peleen, Dios no iba a permitir que muriera, el, el que tenía la razón, sino que el que tenía razón, siempre iba a prevalecer, porque, bueno, Dios no iba a permitir algo distinto, entonces, de ahí es donde viene, esta, esta idea, del juicio, por combate, es decir, era una contienda, a muerte, en la cual, el ganador, de esa pelea, era el ganador, del litigio, jurídico, bueno, ya empieza aquí, a pensar varias cosas, bueno, entonces, el que es más fuerte, por el hecho de serlo, o estar mejor preparado, tiene más, este, más formas de, de ganar, es más, tiene la, la verdad jurídica, porque venció, en el, en la, en la justa, entonces, vemos, y esa, nuevamente, los invito a que luego, que veamos la película, hagamos alguna actividad sobre eso, entonces, vámonos, pero eso no fue lo único, ni fue el primero, podemos tener los casos de, juicios, o procesos, farsas, porque vemos que no se atendía a una racionalidad, eh, podemos poner los casos de Demóstenes, Demóstenes, si bien no fallece, en, en cautiverio, o en ejecución de una sentencia, también, este, fue enjuiciado, y vemos que pudiera ser considerado, bajo los esquemas, que luego vamos a hablar, juicios, o procesos farsas, ¿qué decir del de Sócrates? Recomendación, leer la apología de Sócrates, ¿cuál fue el delito de Sócrates? Bueno, asusar, digamos, a sus seguidores, a ser críticos, y a pensar, y, por supuesto, le dijeron que era impiedad. ¿Qué decir también de uno de los juicios también, que pueden ser también una farsa de la historia, en el Sanedrín, cuando enjuician a Jesús de Nazaret, y cuál era el pecado de Jesús de Nazaret? Igual, resistirse a la autoridad, o sea, y entonces le dicen que es un sacrílego, ya estamos viendo, entonces, que muchos de los juicios farsas, o muchos de los, de los, de los procesos farsantes, tienen que ver por enfrentarse a la autoridad, entre otros los procesos farsas, tenemos el del, el enjuiciamiento al, al Papa Formoso, Esteban VI, lo manda a, incluso, a exhumar, y al cadáver del Papa, lo condenan, este, y no solamente eso, sino, declaran nulo su papado, es decir, había un vicio en su designación, pero muere, lo, lo exhuman, y lo, lo enjuician, que farsa, ¿no? Tenemos el caso también de Jacques de Molay, veamos cómo vamos avanzando en el tiempo, llevamos en el año 1245, Jacques de Molay, el, digamos, el, el mayor de los, de los, de los cruzados, y aquí va algo interesante, en el momento en que lo van a, a llevar a la, a la hoguera, que aquí hay también un elemento interesante, la ejecución de esas sentencias judiciales era la quema de la persona, vemos cómo también tenemos ese tema de el derecho a procesar, lo que es la sentencia, la ejecución de la sentencia, él le dice al Papa Clemente V y al Rey Felipe IV, bueno, señores, en menos de un año, en menos de tanto tiempo, ustedes fallecerán también, y murieron. Bueno, llegamos a 1386, y vemos el juicio, el famoso, con quien iniciamos estas conversaciones, Jacques Legri, 1386, juzgado por combate, por violación, la violación de la esposa Jean de Cahouche, resulta que, por supuesto, nuevamente, no he visto la película, veámoslo juntos y conversamos, ese proceso judicial, porque en esa época, una de las formas de, de, de llevar adelante los litigios, era, o contratar a unos caballeros, si eran deudas, digamos, no graves, pero si eran graves, quienes tenían que pelear eran las propias partes, ¿no? Con, con navajas, con cuchillos, con hachas, con, con los caballos, con lanzas, etcétera. Parece ser, es más, ese tema fue de, luego, durante la, la ilustración, fue tratado, dijeron que, mira, que no estaba, no, no, no estaba plenamente demostrado, que cómo se podía considerar a Jacques Legri, este, culpable por el hecho de haber perdido la, la, el combate, entonces vemos como algo muy oscuro, lo que se entendía como, como el derecho, el derecho procesal en esa época. Caso famosísimo, Juana de Arco, Juana de Arco, es llevada a la hoguera y le hacen su debido proceso, si pudiéramos llamarlo así, la enjuician y la llevan por hereje. Entonces, recordemos que en esa época, cualquier cosa que, que, que le fuese incómodo a los agentes de poder de ese momento, te inventaban un, un, un delito o no, o a lo mejor consideraban que ese era el delito y, bueno, la, la pena no era otra que la muerte y esta era una de las más conocidas, ¿no? Juana de Arco, luego que es ejecutada, pasan los años, la absuelven, viene una, una sentencia, digamos, absolutoria, que poco ayudaría, luego incluso ella la convierte en la, en una santa. ¿Qué decir de Ana Bolena? La, la esposa del rey Enrique VIII, que por su deseo de, de tener otras relaciones, volverse a casar, recuerden, recordemos que previamente con Catalina de, de Aragón hizo más o menos lo mismo, este, se separó de la iglesia, crea la iglesia anglicana, luego, bueno, quiere divorciarse o quiere separarse de Ana Bolena para nuevamente volverse a casar y la mejor manera que consiguió fue, bueno, abrirle un proceso por adulterio, en la cual ella y aquellas personas que señalaron que había cometido adulterio, también fueron, este, ejecutados. Este es un personaje a quien le dedicaré, no en este caso, pero sí en este momento, pero si en alguna oportunidad quiero dedicarle un estudio más profundo, que fue Anne DuBourg. Anne DuBourg fue un profesor incluso de derecho, magistrado, estuvo durante el reinado de Enrique II y Francisco II, en Francia, y bueno, por emitir opiniones que eran en contra de, de los agentes de poder, en este momento, los reyes, bueno, igualmente lo condenaron por hereje y llevado, digamos, a la hoguera. Este señor que ustedes me han visto que lo he mencionado en varias charlas, el caso de Jordano Bruno, Jordano Bruno, nuevamente, digamos, una persona que es bastante reconocido por sus conocimientos de astronomía, afirmar cosas como que existían, la posibilidad de otros mundos, o que la tierra giraba alrededor del sol y no era al revés, eso, digamos, le causó mucha molestia a los agentes de poder, y le abren un proceso también por herejía, y el fiscal, este señor que está aquí, que es Roberto Belarmino, es el fiscal en esa causa, el acusador, y bueno, terminó la historia de Roberto Belarmino con, este, su ejecución en la hoguera. Roberto Belarmino también es el fiscal en contra, en este proceso también farsante, contra Galileo Galilei. Galileo Galilei no llega a esa ejecución, no llega a ese a ese lamentable fin como 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 Jordano Bruno, por una sencilla razón, bueno, le obligan a retractarse, es decir, como en mucho del foro, a aceptar los hechos para no sufrir una condena pena, peor, es decir, le rebajaron la pena, ¿no? Esta práctica que incluso hemos visto que ocurre aquí, no sé, ustedes me dirán, en el mundo penal principalmente, si ocurren cosas así, o convenir en las demandas, para evitar someterse a un proceso que ya per se, vemos que no atiende a lo que debería atender, y de esa manera vamos ilustrándonos un poco más de, de que entendemos por proceso farsa. Estos dos últimos personajes, básicamente, digamos, su intención, no hacían otra cosa distinta que decir hechos que hoy en día, date en cuenta, como lo estoy diciendo yo aquí, no ocasionarían mayor consecuencia alguno, simplemente que, bueno, la circunferencia de la Tierra es esta, la distancia del Sol es tal, y la duración de traslación de la Tierra es tal. Eso, en 1600, era ser un hereje. Eso era suficiente para llevarte a un proceso y a la hoguera. Avanzamos en 1715, y si bien ya vimos que en 1386 fue el último de los juicios por combate, hubiésemos pensado que había un avance más o menos en lo que eran los procesos judiciales, tenemos el caso de Robert François Damián, a él lo, lo, lo enjuician por el intento de homicidio, el magnicidio del rey Luis XV. Bueno, si bien hubo, en efecto, ese intento de homicidio, de, de magnicidio, bueno, lo picaron en parte, lo extendieron, lo, 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 lo separaron, los gritos y que era algo horrible mientras los caballos tiraban de él, eh, algo de verdad grotesco. Imagínense entonces cuál hubiese sido la pena si lo hubiese matado, ¿no? Si hubiese ejecutado el magnicidio. Ahí empieza a haber también una idea de, mira, la pena, cómo pueden ser, debe haber una proporcionalidad de la pena. No estamos diciendo que el magnicidio o el intento de magnicidio sea una cosa menor, pero vemos que no hay una, una racional relación entre lo que es el proceso, la manera como se están llevando las pruebas y, por supuesto, la sentencia. Aquí también tenemos un personaje interesante de la historia, Jan Calas, que si bien el juicio, como lo, lo, lo juician, era por homicidio de su propio hijo, lo que subyace detrás de todo esto era un tema de diferencias e intolerancia religiosa. Tan es así que al propio Jan Calas lo, digamos, lo condenan, a pesar que no era definitiva, pero bueno, lo condenan a la rueda, es decir, que lo, 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 lo partieron en pedazos, fallece, luego lo absuelven. O sea, veamos, mira qué, qué, qué locura esos procesos, ¿no? Con ocasión hay caso de Jan Calas, de Jan Calas a Fer, Voltaire, escribe el tratado sobre la tolerancia, otra de las obras dignas de ser leída por todos aquellos que tienen, digamos, interés en aprender derecho en general, derecho procesal, o sin ser abogados. Esto es un tema de la historia, de verdad, que debe ser, este, analizado con mayor profundidad. Ya, digamos, también viniéndonos a, a, a más cercanos y a nuestro territorio, el caso de Dred Scott de los Estados Unidos de Norteamérica es interesantísimo. ¿Quién fue más o menos Dred Scott? Él fue un esclavo en el área, en la parte sur de los Estados Unidos, que se muda al norte, él ya, digamos, ya estaba libre, ya había obtenido la libertad, y tiene algún litigio, y él es el que demanda en su nombre, los estados, en nombre como ciudadano, ¿no? Y eso llega, digamos, al Tribunal Supremo de Justicia, a la Corte Suprema, que se llama así en los Estados Unidos, y dice, bueno, mire, usted no tiene derecho a reclamar de ninguna manera en sede judicial, porque usted no es ciudadano, los esclavos no son ciudadanos. Es más, prácticamente le dice, usted sigue siendo una cosa, propiedad de los amos que usted tenía. Vemos cómo entonces también existen juicios que son farsas en punto de vista de lo que era la, la esclavitud. Este otro caso también interesantísimo. Si pueden buscarlo en la televisión, hicieron unos programas bien interesantes sobre este caso. Leopold Hilsner, judío, resulta que había unas prácticas que se le atribuían a los judíos, que era el nivelo de sangre, que era que supuestamente agarraban niños cristianos, y entonces los desollaban y los desangraban y hacían unos rituales. Aparece una niña muerta y este señor que andaba deambulando por ahí, o andaba por la zona, judío, dijeron, mira, este es. Pero lo interesante, y si ven la película, es que allí empiezan los inicios de las fotografías. Y entonces hicieron unos montajes fotográficos para hacer unas, unas postales, y digamos que la gente, al verlo, se imaginarán que, que puedas tú tener la reproducción de una fotografía, de un evento, o sea, la fotografía no existía en los términos como la conocemos hoy en día, y bueno, y menos la digital. Y eso cómo influyó en el contexto general, el social. Veanlo, porque es interesante. El Hilsner Affair. ¿Qué decir de los casos de tribunales, como el Tribunal del Pueblo Nacional Socialista Alemán, en los cuales, como el caso de Adolf Reichwein, en 1944, fue sometido a la muerte, o sea, lo condenaron a muerte. Básicamente, ¿cuál fue su delito? Disentir, del régimen nacional socialista. Me llama mucho la atención esta fotografía, porque es como que es muy propio, ¿no? De los regímenes totalitarios, este, el culto a la personalidad. Ahí vemos a Hitler en esa fotografía del, del tribunal del pueblo alemán. Cosas interesantes también, independientemente, digamos, a que el proceso se haya podido llevar, porque el proceso también lleva su parte de la ejecución. La última persona guillotinada en Francia fue en el año 1977, que fue Hamidat Dajdubi, por homicidio, el homicidio de su, de su novia, de su pareja. Y fue una ejecución pública. Vemos entonces cómo prácticamente, en términos de la historia, ayer todavía se estaba guillotinando gente en Francia. Casos interesantes. Estamos de casos forzosos de, de tema, de procesos, eh, farsantes, ¿no? La farsa de proceso. Volviendo nuevamente aquí, ¿quién no recuerda el famoso caso de O.J. Simpson? El de los guantes que no entraba, que fue enjuiciado por, por homicidio. Interesante también, y volvemos también porque es farsa estos, estos procesos. Él fue absuelto en el proceso penal como tal, es decir, no tuvo, este, pena, digamos, penal, o sea, que criminal. Pero dentro del punto de vista civil, sí fue condenado. Otro juicio de, 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 civil. Y aquí hay algo interesante. Esa maniobra de convencer la argucia del juez litigante, en este caso su defensa fue ejercida por Johnny Cochran, eh, era también tratar de convencer al jurado, etcétera. Y en un capítulo de South Park, haciendo, digamos, referencia a la fórmula que utilizaba Cochran, sacaron algo de la defensa Chewbacca. Busquen en internet defensa Chewbacca, como incluso en, en derecho, se está utilizando, se está estudiando la defensa Chewbacca. Yo tengo un bebé pequeño y, bueno, como a veces el televisor queda apagado con el, con el, con el canal de, de, de muñequitos, cuando lo prendo, resulta que estudiando todo esto que estaba preparando, me consigo que a Fred Jones, el de Scooby-Doo, también le, le hicieron un juicio. Eso me llamó mucho la atención y no quería dejarlo pasar por el hecho de que, bueno, no deja ser también un proceso farsa, ¿no? Interesante también porque hay un tratamiento de la prueba, que si era ilegal, que si no era ilegal, eran unos dibujos, o era una fotografía. Entonces, era interesante porque era casi que providencial que yo estoy hablando y preparando esta, este, este material y prendo el televisor y aparece la parte de de Scooby-Doo en un juicio, ¿no? Y porque tiene también todo esto que ver con la farsa. Yo creo que tenemos un fenómeno también en todos nuestros países que son los programas de televisión, de que si dos personas tienen una diferencia y alguien dice que es así o es asado, este, yo no sé si a ustedes les gustará. Yo acepto que yo soy una persona muy equivocada en muchas cosas. A mí me parece algo tétrico, me parece pavosísimo, me parece de verdad de lo último, pero es una realidad. Tú cambias de televisión y no sé si nuestra cultura latinoamericana es más proclive de eso, no sé si en otros lugares será, pero el hecho de que llama la atención a que la gente vea ese morbo de dos personas que tienen diferencia y cómo se arregla, etcétera. Entonces vemos que también hay un proceso y también es una farsa. Eso nos lleva a la apertura del próximo bloque. Si tenemos clara la idea de lo que es el proceso y cuál es su finalidad y por qué yo la trato de farsa, para luego hablar de algunos aspectos de interés. Cuando yo me refiero a procesos y juicios y procesos también puede ser en sede administrativa, hasta en Venezuela el caso de otorgar una escritura ante una notaría se ha convertido en un proceso también que es una farsa. Luego hago uso de ese nombre en cuanto a obra, espectáculo, teatro, show, una parodia. Es más, ustedes buscan juicios de parodia, juicio, teatro. Eso existe en otros idiomas. Es decir, procesos judiciales o pseudo procesos o que tienen simplemente el velo de que sucesen. ¿Para qué? Bueno, con fines acomodaticios. Porque le eres incómodo a alguien, porque le eres incómodo a la autoridad, etcétera. Entonces vemos que la farsa puede entenderse como una representación teatral burlesca y satírica sobre circunstancias y comportamientos comunes. Es que acaso esos ejemplos que vimos no pueden ser también farsas. ¿Cuántos juicios y aquellas personas que tenemos, digamos, ciertos años en estas líneas de ir para tribunales? Y no solamente estoy hablando en Venezuela, eso seguramente debe pasar en muchísimos lugares. No tenemos una una verdadera creencia y fe de los procesos judiciales, porque podemos ver que son medio farsantes. Entonces yo creo que estas reflexiones son para estudiar sobre eso. Y es que en la historia de la humanidad, como hemos visto, los procesos judiciales farsantes o las farsas de procesos son utilizados siempre a menudo. Y principalmente en aquellos lugares donde hay situaciones de regímenes de corte totalitario, donde no hay una institucionalidad democrática. Esta lámina me refleja, se la uso yo cuando hay algunas charlas sobre instituciones políticas, etcétera. Ahí yo tengo, digamos, un cuadro de mis dictadores favoritos. A veces, si se me olvida alguno, etcétera, yo pongo aquí mi, tengo mi comodín. Pero básicamente uno ve todos los regímenes totalitarios y la actualización de la idea de derecho y la idea de proceso con fines no de resolver los problemas como tal, sino de permanecerse en el poder y ejecutar el poder por el poder mismo. Entonces ya vemos cómo si bien yo puedo hablar de la idea del derecho procesal medieval, que fue, digamos, la que me dio el inicio para pensar ciertas cosas, vamos a ver que muchas de sus instituciones todavía están presentes. O es que ese oscurantismo propio que hablábamos de la baja edad media y la alta edad media principalmente, se quedaron allí. O es que acaso estábamos ahorita en un momento de total iluminación, de ilustración absoluta. Recordábamos lo que le decía Dios. Era entendido que protegía al inocente. Entonces, en ese momento la idea de derecho, como está vinculada con la iglesia, y recordemos también que la educación en ese momento también era escolástica, era todo, digamos, relacionado con el tema de Dios. Todo el proceso judicial, proceso en general, era, digamos, tenido que Dios así lo deseaba. Y sobre todo era la voluntad de Dios, que luego fue sustituida, ha ido sustituyéndose por la del Estado. Pero es que el hecho de que esté el Estado tampoco es garantía de que sea absolutamente racional. Y vamos a hacer un paseo muy rápido. Nuevamente reitero la advertencia de que cada uno de estos temas pudiéramos abrirlos en muchísimos otros, ¿no? Tú tenías en el derecho procesal medieval, para llamarlo así, varios tipos de juicio, varios tipos de procedimiento. No necesariamente se dan todos en la misma época de la historia. Recordemos que estamos hablando en un, en un, en una zona, digamos, principalmente Europa, pero estamos hablando de unos cuantos años tenías el juicio por ordalía, que ya vamos a ver algunos tipos de ordalías, el juicio por juramento y el juicio por combate, que básicamente es el que yo le estaba comentando, a que se refiere la película y que se señala que el último juicio por combate en Francia fue el de 1386. ¿En qué condese? ¿En qué consistían estas ordalías, los juicios por ordalía? Resulta que tenías unas pruebas, pruebas de Dios. Como Dios es bueno y Dios no va a permitir que alguien que crea en él este sea condenado, él va a ponerte para que salgas airoso de esas pruebas que te pongan. Había pruebas de agua y pruebas de fuego. Por ejemplo, las pruebas de agua es que te sumergían, vamos a suponer que a una persona la, la acusaban de robo, la acusaban de, de homicidio, cualquier cosa. Principalmente eran temas penales, ¿ok? El tema de la, de la parte civil, digamos, no era la misma. Pero principalmente penal. Bueno, si usted es inocente, usted se va para el agua y tiene que estar tanto tiempo ahí sumergido. Dios no va a querer que tú te, te ahogues. Entonces, si tú flotas, serás libre y serás, digamos, este, absuelta. Pero si te hundes, eras culpable. Bueno, entonces ya te fuiste. Pero es que a veces pasaba lo contrario. Tú tenías que estar abajo y entonces, como Dios te iba a permitir que tú, este, vivieras en ese tiempo, pudieras estar libre. O sea, bueno, eras, eras inocente si estabas tanto tiempo abajo. Y bueno, si morías no había ningún problema porque como eras inocente, Dios te iba a coger en su reino. Bueno, así pasaba también con el fuego, poner las manos en fuego o caminar por el fuego o la prueba de hierro. Es más, de ahí viene la expresión de ponerse las manos, de poner las manos en el fuego por otro. Porque Dios era tan bueno que no iba a permitir, este, que te, que te dañaras, que te quemaras. Entonces, un hierro candente tenías que agarrarlo tanto tiempo. Y bueno, dependiendo de cómo ibas curándote, era que Dios te había, este, concedido esa, esa verdad que tú estabas diciendo. Una de las especiales era esta, la llamada las calderarias. Supongamos, algunos de ustedes, que lo acusan de un delito, cualquiera que sea, imagínenselo. Si era menos grave, tenías que meter hasta la muñeca en un hoyón, una olla con agua hirviendo. Y si era grave, hasta el codo. La sacaban y te les ponían unas vendas. Y esas vendas tenían que estar así, te las sellaban. Y a unos días tenías que ir, y dependiendo de cómo tenías tú la cura, cómo se había curado o no, era si eras inocente o no. Entonces ya se imaginarán que, este, los espectáculos, ¿no? Porque además eso se hacía en presencia de Dios, es decir, se hacía en las iglesias. Las iglesias eran las sedes judiciales en este tipo de pruebas. Esta es interesantísima, el juicio de la cruz. Y recuerda esto del juego del calamar. ¿En qué consistía el juicio de la cruz? Bueno, si había una contención entre dos personas, la mejor manera de dirimirla era que se les ponían en forma de cruz y tenían que estar allí mientras, este, se hacían algunas misas, algunos rezos, etcétera. Y el primero que se movía era el que perdía el juicio. Y por supuesto, la pena pudiera ser, dependiendo de lo que sea, desde la muerte o a lo mejor quitarle todos los bienes, etcétera. Vean qué interesantes los criterios de juridicidad que tenían estos señores en esa época. Y la otra era un juicio por ingesta. Tenías una cantidad de pan y queso que tenías que comértela en tanto tiempo, en X tiempo, sin atragantarte. Y no tenías agua, no podías tomar nada, no podías asistirte de ninguna manera. Entonces, como Dios no quería que tú a lo mejor salieras absuelto, serías culpable, decían que te apretaba y por eso que no te bajaba la comida. Otro criterio de juridicidad bien interesante, ¿no? Estaban también, como decíamos, los juicios por juramento. ¿Y en qué consistía? Bueno, como sabemos, el temor reverencial que había frente a Dios y no podíamos mentir bajo ningún momento, tú tenías que jurar. Y si la otra persona también juraba, entonces, ¿cómo hacían? Podías ir para combate. Porque no era en modo alguno concebido de que alguien jurara algo falso. Falso. Son bastante extraños, poco racionales, ¿no? De la edad media. De ahí viene incluso la idea de la juramentación en los actos. Y luego tenemos los juicios por combate que habíamos hablado. Es decir, dos partes tienen derechos, pretensiones encontradas y no llegan a alguna manera, digamos, de solventarla y se van al combate. La persona que gana el combate significa que Dios le dio la razón y, en consecuencia, judicialmente y jurídicamente le asiste también todos los derechos y toda la razón. Les decía que en algún momento eran las mismas personas, las mismas partes que estaban allí, pero había casos en los cuales tú podías contratar a un luchador profesional. Es decir, tú tenías un dinero, contratabas a un buen luchador para que Dios lo invirtiera de esa protección y ganara el juicio por ti. Mi pregunta es, ¿en qué cambia con eso cuando tú ves los juicios en los cuales tú contratas un abogado tal o cual? ¿El juicio de verdad está atendiendo a lo que debe resolver o estás premiando al mejor luchador? Nuevamente nos preguntamos sobre esos criterios de juridicidad, si son, digamos, racionales. Nuevamente, entonces, ya vamos avanzando. Derecho procesal ordálico. Vemos cómo entonces en el registro, en la Edad Media, la Alta, luego la Baja Edad Media, y avanza incluso en lo que es la Edad Moderna, vemos cómo esos criterios de juridicidad son irracionales. Y lo que yo pudiera llamar, lo he llamado muchas veces, un derecho procesal ordálico, pero solamente medieval. ¿O es que acaso hoy en día pudiéramos decir que subsisten algunas de esas irracionalidades en el proceso? Bueno, vamos a ver algunas adelante, pero todavía quedan algunas dudas, ¿no? Entonces, este tema de los curantismos son cosas del pasado o todavía vemos que no están cosas muy claras. Y no estamos hablando nada más en el caso de la realidad de cada uno de nuestros países. Estamos hablando en general, ¿no? Como concepto, Dios protege al inocente. Entonces, antes era Dios el que tomaba tal o cual decisión porque se tomaba así. ¿Y ahora quién? El Estado, en nombre de la República y por autoridad de la ley. Entonces hemos estado sustituyendo a Dios por el Estado. ¿Qué garantía hay de que el Estado, en realidad, en su función jurisdiccional, sea bastante racional? O por el contrario, estamos incurriendo lo mismo que se estaba incurriendo en la Edad Media. Ordalías y racionalidades. No es mentira y podemos cada uno de nosotros verificar que desde el Código de Hammurabi el tema del proceso es importante. Y vemos entonces como en el Código de Hammurabi incluso se castigaba al testigo que no, digamos, no declarase conforme a la verdad con la muerte. Pero es que a veces los testigos, como vamos a ver también más adelante, no necesariamente se recuerdan exactamente todo lo que pasa. Y en esa época, digamos, lo único que existía como prueba distinta a la declaración de la propia persona bajo el juramento, era el testimonio. No existían los documentos como forma de prueba. Entonces vemos que sí, ha habido un trayecto bien interesante en la evolución de la idea de proceso, pero vienen nuestros antecedentes, son muy claros, en cuanto a que lo que se procura es buscar la verdad de los hechos. Mucho más adelante, pero estamos en la época también del derecho germánico. Vemos cómo hubo textos especializados en lo que es la parte procesal, como la Constitutia Carolina Criminalis Carolina y el Maileus maleficaron. Pero básicamente a quienes enjuiciaban y cómo enjuiciaban a los herejes, a las brujas, que en definitiva eran aquellas personas que estaban en contra de los agentes de poder. Y es que la Inquisición y la cacería de brujas se convirtió en un trabajo apetecible, porque resulta que los inquisidores o los acusadores se podían quedar, digamos, como una suerte de botín con lo que le quitaban o lo que perdía el hereje. Entonces vemos cómo un sistema de abyección donde empiezan a discutirse y empieza a haber esas tensiones, digamos, de la sociedad no pudo generar otra cosa, sino un proceso totalmente pervertido en cuanto a que se desvía de la finalidad de buscar la realidad de la verdad de los hechos. ¿Cuántas personas no murieron en la hoguera? ¿Cuántas personas por el simple hecho de pensar distinto no fueron llevados a juicios? ¿Cuántas personas no fueron literalmente guillotinadas? Y vimos que esa práctica estuvo hasta 1977 en Francia. Entonces nos pone a pensar si en realidad el proceso como tal funciona. Si funciona, si el proceso no se ha convertido y no es una farsa, un show. Nos ponemos a pensar cuántas vidas se perdieron. Casos como el del tribunal popular de la Alemania nazi, de la Alemania nacional socialista. Y por supuesto hay muchos otros tribunales como ese, más cercanos, más recientes, en los cuales son farsas lo que vemos todo el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos aquí, analizamos nada más que son una farsa. Analizamos de que, bueno, eso pasó o asumimos que debemos cambiar, que debemos avanzar. No solamente quienes de alguna manera escogimos estudiar, digamos, el área de los conocimientos jurídicos. Nuevamente nos preguntamos, ¿el oscurantismo es cosa del pasado? Estaban nuestros antepasados en la Edad Media, en la Baja, en la Alta, en todas esas épocas que estuvimos hablando, conscientes. Ellos estaban conscientes de que era irracional. Eran ellos conscientes de que era una barbarie lo que estaban haciendo. Por otro lado, ¿por qué nosotros no pensamos que también es una barbarie lo que estamos haciendo? ¿Por qué podemos estar convencidos de que el proceso judicial o administrativo, es decir, cuando haya que resolverse algo, estamos ante una forma racional de hacerlo? Me preocupa muchísimo cuando uno va a las universidades, en nuestras universidades, y hablo en el caso de Venezuela, y abogados ejerciendo, y más que todo, cuando tú ves el litigio, bueno, esto es así, esto es asado, pero estamos en la misma línea de repetir procedimientos ordálicos. Son ordalía tras ordalía. Por supuesto, agravado en la situación donde hay poca institucionalidad democrática. Pero no dejan de ser ordalías en cuanto al concepto de proceso. Y yo creo que deberíamos repensar muchas cosas. Vamos a repensar algunas ideas que durante este tiempo, por supuesto, yo he, digamos, de alguna manera maquinado, y nuevamente insisto, no quiero presentarlas como una línea de autoridad, es simplemente para abrir la discusión. Y una de ellas es que tenemos la idea de derecho, la noción de derecho, como un dogma. Algo que está allí y no se puede cambiar. Por el contrario, las ideas hay que rebatirlas, hay que tener pensamiento crítico. Entonces tenemos una creencia mística y supersticiosa del derecho. que cae en ser ciega e irracional, que es utilizada, como vamos a ver, como criterio de autoridad. Y ahí es donde los abogados tenemos mucha responsabilidad, porque a veces somos más parte del problema que de la solución. Los estados también están inventando nuevas ordalías, nuevas apostasías. Porque entonces vemos con la gente, no, bajo la justificación de seguridad de Estado, narcotráfico, legitimación de capitales, la corrupción, la lucha contra el terrorismo, y muchas otras, se utilizan procedimientos que son absolutamente ordálicos. No estamos diciendo que situaciones, digamos, graves como estas que estamos aquí representando, y otras que habrá que repensarlas, tengamos que abordarlas. Pero no pueden utilizarse. Si uno hace un recuento de todas aquellas, digamos, causas, procesos, farsantes, a nivel mundial, siempre a veces a alguien le tiran seguridad de Estado, o por narcotráfico, legitimación. Dígame, ahorita, ¿cuántas cosas no se hacen, no se limitan, bajo supuestamente la lucha por la legitimación de capitales? Y que restringen la libertad de comercio, la libertad de transporte, la libertad de asociación, la libertad del libre desenvolvimiento de la personalidad. Entonces, creo que hay que pensarlo con mayor detenimiento. Yo llego a pensar, eso soy yo en una actividad, que estamos en una época de un oscurantismo del siglo XXI. Así como pasó en la Edad Media, que después vino la Ilustración, el Renacimiento y luego la Ilustración, igualito está pasando ahorita. Estamos en un oscurantismo, pero en la era digital. Ojo, no estoy diciendo que hay que borrar todo lo que ha pasado, que está malo, que hay que reescribir todo. No, no, por el contrario. Hay que verlo en su contexto. Hay categorías, hay etiquetas que perfectamente se convierten aquí en su nueva versión, sin perder la esencia. Eso hay que tener mucho cuidado porque he conversado con grandes amigos y profesores que dicen, bueno, Roberto, pero es que el hecho de que la parte nueva no significa que se acabó lo demás. No, 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 en absoluto es un devenir y a eso es lo que estamos llamados a hacer nosotros siendo críticos. Porque entonces estaríamos entonces en un fundamentalismo, un radicalismo. Así como hablábamos de los fundamentalismos religiosos, también tenemos un fundamentalismo estatista, el Estado por todo. Entonces vemos que también es muy peligroso ese fundamentalismo y radicalismo legalista estatista. Entonces, porque es como si estuviéramos pasando del teocentrismo al estadocentrismo. Todo lo queremos regular. Todo queremos normativas, donde dar una normativa. Es más, yo a veces he llamado hasta el sellocentrismo. Les encanta un papel y un sello y unas cosas. Yo otra vez vi un caso de una persona que le echó, o sea, no recibieron un documento público porque era una partida de nacimiento, porque el sello estaba ilegible. Entonces vemos que tamaña ordalía se cumplen todavía ahorita. Es más, en aquellas épocas se pudiera entender, no existía la luz, no existía internet, no existía, ojo, no existía la imprenta. Vino después, pero la imprenta no existía. Es decir, no podías divulgar el conocimiento como lo hacemos hoy en día. Hay temas y jurisdicciones que me llaman muchísimo la atención porque tienen como una vocación natural, ordálica. Serán las mismas ordalías de antes. Entonces son jurisdicciones que yo he llamado especiales, especializadas o especialísimas, en las cuales hay que poner la lupa. Por supuesto, la más importante o la principal o la originaria, que es la clásica, la penal. El derecho penal suele ser utilizado de muchas maneras y con muchas ordalías, principalmente como instrumento de control político. Hay unas más nuevas, la famosa de violencia de género, que no me voy a extender aquí, próximamente saldrá un trabajo sobre eso. Un trabajo no, una opinión. Resulta que la violencia de género ha generado tribunales especiales en género, pero también son una ordalía. Basta que una dama diga X cosa para que automáticamente se tenga como una verdad y ni siquiera debatible, ¿no? Porque esos daños a una persona que le meten las espagas, lo detiene y lo meten directo a un calabozo, eso pasa. Además de que se convierte también en instrumento de expolio en el sentido de que la corrupción que se ve en esas instancias es bárbara. Además de la extorsión de todos los ámbitos. La de familia y menores. Y destaco familia y menores porque es la expresión que mejor reúne esa competencia especial de esos tribunales. Porque han querido decir, no, ya no se dice menores, sino niños, niñas y adolescentes. Que también es una perversión y una desviación de cómo se utiliza la idea de derecho para otras cosas ideológicas. Entonces los tribunales con competencia en familia y menores vemos cómo se utiliza también como ordalías, además de hechos corrompentes y también de extorsión, permisos de viaje, divorcio, etc. Vemos que se ha convertido en una meca de hacer dinero indebido. Es decir, que hay que repensar también la idea de proceso, pura farsa. La laboral no se queda atrás. La electoral, este, que vemos que tienen una importancia en estos movimientos actuales de nuestros países. En el caso de Venezuela no hay una jurisdicción indígena como tal. En otros países sí, pero no deja de ser también una suerte de ordalía o una suerte también de invasión. Porque entonces también tenemos una parte del Estado, el Estado todo. Si es una jurisdicción o una forma indígena, el Estado no tiene por qué meterse allí. Esos son, este, culturas ancestrales que bien han sabido llevar sus controversias. El administrativo y el contencioso administrativo, también fuente de ordalías, es prácticamente imposible obtener el control de las autoridades cuando hay mucho, mucha desestabilización y mucha fractura en la institucionalidad democrática de un país. La jurisdicción constitucional es una ordalía constitucional, principalmente en países también donde está secuestrada la jurisdicción por ideologías políticas. e incluso cuando hablamos de la jurisdicción mercantil, recordemos que, y por eso que pongo la lex mercatoria, recordemos que el derecho mercantil surge también en ese momento que estaban dándose esos juicios y esas ordalías, que eran la Edad Media. Y cómo surgió el derecho mercantil y la lex mercantil como algo aparte de la Iglesia y luego el Estado. Recordemos que el Estado viene después. ¿Y quiénes resolvían los problemas mercantiles? Los propios mercaderes. Y entonces digamos que las decisiones las tomaban aquellos que eran respetados por los demás. Vemos cómo en materia mercantil hay una intromisión abusiva del derecho, del derecho en el sentido de la como creación del Estado, la legislación y no de la costumbre como es de su propia naturaleza. Es decir, el Estado, la estatización del derecho cuando en este caso el derecho debe crearse por las propias prácticas comerciales. A eso se refiere cuando hablamos con Cetudinario. Me preocupa mucho cuando hablo con abogados, profesores, amigos. No, Roberto, pero es que a veces todo esto que tú estás hablando es como muy técnico. Y me gusta la... Aquí tenemos a John Cochran cuando pone las manos así. Esto es muy técnico. Entonces, la ley lo que dice es esto y esto y esto. El problema entonces es que la vemos... Seguimos viendo el derecho como una superstición. Y el problema es que cuando es por superstición tú tratas de engañar al otro. Es magia. Entonces, el problema también está en que siempre te van a alegar a bueno, lo dice la sentencia, lo dice la ley por imposición de autoridad. El engaño, la persuasión forman parte del proceso y preocupa mucho cuando la gente dice no, hay que convencer al juez. A los jueces no hay que convencerlo. Uno lo que debe buscar es verificar y corroborar la ocurrencia de determinados hechos, situaciones en los cuales se dan unas consecuencias jurídicas. No hay que convencer a nadie porque si no todos son ardides y los procesos judiciales no se pueden convertir en trampas, en zancadillas, en ardides. Ahí sí, ahí sí. Ustedes se acuerdan de ese meme. Hay que salir la sentencia tal, ahí sí lo dice la sentencia, ahí sí lo dice la sala, ahí sí lo dice la ley. Cuando no necesariamente eso, por más que lo diga una autoridad, es así. ¿Se acuerdan de ese señor? Ustedes saben quién es ese señor. Ese señor es Neil deGrasse Tyson. Ese señor es astrofísico y él me llama la atención y por eso que lo traigo aquí porque él tiene en uno de sus áreas de trabajo, él habla sobre la verdad objetiva. Hay hechos que quieras creerlos o no son así. Si usted en una demanda, en un expediente, en un proceso no dice que la tierra es redonda, a pesar de que tenemos personas que piensan que es plana, no tengo que demostrarla, no tengo que ponerla con la interposición de la demanda. La tierra siempre va a ser redonda. Entonces, hay hechos que pertenecen a una etiqueta de verdad objetiva porque se identifican más con la verificación científica. Y el problema que tenemos también es con el derecho. El derecho es soberbio, es la soberbia del derecho. Soy yo aquí, es arrogante, es engreído, tiene unas ínfulas, es altivo y altanero, es vanidoso. Una idea de derecho así, una idea de proceso así, es utilizada por sectores, por regímenes, por movimientos, por facciones, que lo menos que quieren es la verdadera y genuina libertad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado y principalmente los abogados y aquellos que nos hemos dedicado a la parte procesal? La verdad material y la verdad procesal y todo eso se le atribuye a Francesco Carneluti. Entonces, lo que no está en el expediente no está en el mundo. Pues no. Si está en el mundo debe estar en el expediente. ¿Por qué? Y más aún si son hechos perídicos, verdades objetivas, porque de ahí se van a tomar decisiones Jordano Bruno no demostró que la tierra giraba alrededor del sol y le impusieron una sentencia porque lo contrario era la verdad que se consideraba. El tema de los documentos. Esta expresión la traje yo de un trabajo que estaba haciendo. La supuesta clasificación de documentos, documentos públicos, los auténticos, los administrativos, los reconocidos, los privados, los electrónicos y sus diferencias y su valor probatorio y otras estupideces. Porque recordemos también que la noción de expediente viene de que contiene el que muestra, el que enseña. Ya teníamos, aquí tenemos a Jean Mabilon que en el siglo, inicios del siglo XVII ya escribía sobre diplomática, cómo se estudia el documento, su contenido, la lengua. y de ahí pasamos a este señor Ted Nelson. Él fue el que creó la idea del hyperlink, de los links que utilizamos. Claro, él tiene una idea mucho más avanzada de esto. Entonces, no podemos seguir viendo el documento de la misma manera. Sería tribal, sería medieval, es irracional. Ya estamos entonces cavilando a otros temas y vean como ya cambiamos incluso el fondo. Quiero destacar también este fondo que está allí, esas calaveras que ustedes ven allí, esas son unas fotografías que yo tomé en en las catacumbas de de París y lo que me viene a la mente, además, bueno, ahí te dice que es un lugar de respeto, tantas personas que fallecieron ahí, cuántas personas allí, no, o sea, cuántos cuerpos, cuántos huesos, cuántas osamentas no pertenecieron a personas que simplemente se atrevieron a decir algo distinto a la imposición oficial. Entonces, yo creo que es interesante tener esa reflexión. Menos mal que, digo yo, no nos llevan a las mismas hogueras. Vemos entonces ya, aquí tenemos un fondo más digital, más descentralizado y también las advertencias. Todos estos temas que vamos a hablar aquí en adelante son propios para ser desarrollados, digamos, cada uno en particular bien detalladamente. Tenemos que pensar en varias cosas. Tenemos que repensar la idea de jurisdicción y competencia, porque si los tribunales van a ser, digamos, digitales, realmente, no lo que estamos viendo en muchos lugares, la idea de jurisdicción y competencia cambian. por supuesto, por la materia, por la cuantía, por el territorio. Las sedes físicas de los tribunales tienen que cambiar. Vamos adelante, vamos a hablar de algo bien interesante sobre el expediente digital. Los lapsos y los actos procesales tendremos las mismas horas, horas distintas, horas de despacho. Recordemos que la utilización de vías digitales hace que tú puedas enviarlo en cualquier momento o puedas leerlo en cualquier momento. Hay operaciones que no necesariamente tienen que ser hechas por los humanos. Por supuesto, y tema esencial, lo puse aquí, yo sé que aquí pudiéramos abrir también muchísimas cosas, el tema probatorio. Esas ideas de carga de la prueba o algo nuevo que se están creando que es la carga dinámica de la prueba o los estándares de prueba como los estamos estudiando serán aplicables en estos momentos o tenemos que repensarlos. A lo mejor los acogemos, pero lo que no se puede es simplemente de manera irracional imponerlo. Eso nos hace que el derecho del siglo XXI tenga unas particularidades que nos obligan a estudiar nuevas áreas de conocimiento y por supuesto los profesionales deben hacer lo propio. No basta, como yo he visto que me preocupa mucho estudiantes que simplemente andan 5 o 6 años estudiando, leyendo o simplemente repitiendo y cuando salen a la palestra quieren hacer lo mismo que venían haciendo hace 10, 20, 30, 50 y 80 años porque los profesores y los profesionales así lo hacíamos. Creo que sería irresponsable mantener la misma manera como estamos haciendo las cosas a pesar como reitero no es que estemos borrando lo demás hay que repensarlo hay muchas cosas que hay que repensar incluso que hay que rescatar lo primero tenemos un tema muy muy importante con lo que es la estatización del derecho solamente el Estado puede crear derecho acaso los particulares no crean derecho con los contratos tenemos una fijación con la ley muy grave y no nos permite pensar en otras maneras de crear derecho e incluso resolver controversias tenemos el libro de Bruce Benson justicia sin Estado vamos a leerlo vamos a repensarlo vamos a analizarlo el mismo hecho del arbitraje el arbitraje también entonces como los estamos metiendo en el área del Estado para que tenga la supremacía del Estado pero es que puede haber formas de arbitraje en el sentido que sean medios alternativos que no dependan de los Estados y ahí nos vamos al siguiente escalón que sería la noción la idea de justicia descentralizada por supuesto como les advertí aquí hay demasiadas cosas que estoy lanzando que cada una de ellas pudiéramos sentarnos y voy explicando de dónde vienen me llama la atención este señor Mark Cohen que él escribe en la revista Forbes en materias de tecnología y derecho y él comenta de que bueno que el litigio y el derecho general ha tardado es una de las áreas este que más han tardado en asumir el derecho como tal el perdón la tecnología como tal y no es simplemente el artilugio no la computadora no es el celular no es la digitalización en el sentido de la imagen va más allá tuve la oportunidad de conversar con él y en esa interesante conversación que tuvimos él decía ya no podemos ver un tribunal como un lugar los tribunales no son un lugar los tribunales son unos procesos y son procesos y los procesos se estudian y los menos que estudiamos procesos somos los abogados porque los procesalistas lo que hemos hecho a veces es repetir una retaíla de cosas que vienen pero a veces nos olvidamos nos desconectamos para que eran no estoy queriendo decir nuevamente que vamos a acabar con todo lo demás vamos a rescatar qué es lo que significaba y para qué significaba esas formas esas fórmulas en justicia descentralizada les recomiendo que busquen esta entrevista a través del canal de cultura jurídica o pueden buscar cleros conversé con Federico Ast él es uno de los desarrolladores de los directores de esta plataforma de justicia descentralizada y así como estas hay muchas otras áreas que el nuevo profesional del derecho el personal de hoy debe manejar la primera la primera no porque son varias la argumentación pero la argumentación estudiada no simplemente como uno ve que ocurre en otros en otros estadios aquí tenemos aquí a dos grandes expositores que Juan Antonio García Amado y Manuel Atienza es una maravilla poder ver digamos las discusiones que entre ellos sostienen y el tema de la argumentación no existe buen jurista que no se dedique a estudiar argumentación la filosofía la sociología y cuando hago la filosofía no solamente estoy hablando de la clásica hoy tenemos a nuestro amigo Sócrates que lo mencionábamos previamente en los procesos judiciales farsantes estamos hablando de filosofía política filosofía jurídica filosofía económica filosofía del lenguaje filosofía de la ciencia y muchas más la filosofía hay que hay que volver al estudio a pensar a preguntarse y eso nos lleva a pensar en personajes como este muy controversial Michel Foucault pero es que nadie puede negar que vigilar y castigar en la cual se hacen menciones a cómo era la idea de la pena en esas épocas oscuras como lo llevamos ahorita por supuesto de Foucault hay cosas que me llaman la atención a pesar de que no comparto en su mayoría muchas cosas pero es interesante leerlo y cuando hablamos de filosofía a veces nos viene a la mente estos señores a lo mejor como muy clásico pero tenemos el caso de Carisa Vélez mexicana filósofo de la Universidad de Oxford y miren los temas que está trabajando la privacidad es poder los datos vigilancia y libertad en la era digital ella es filósofo en materia de inteligencia artificial y ética el abogado de hoy ni siquiera del futuro el abogado de hoy tiene que abocarse a leer este tipo de pensamiento este tipo de conocimientos el abogado no puede ser un simple ejecutor de la imposición lógica lógica jurídica pero lógica en general las obras de Giovanni Batista Ratti a uno hay muchos trabajos que se pueden bajar hay que aprender lógica por supuesto economía y economía del derecho quien no ha escuchado sobre la obra de análisis económico del derecho de Richard Posner pero es que además de Richard Posner cuando estaba preparando este material me consigo con la grata noticia de que el querido profesor Pierluigi Chassoni tiene una obra sobre el análisis económico del derecho Pierluigi Chassoni tuve oportunidad de conocerlo en Imperia de la Universidad de Génova excelente profesor buscaremos por supuesto esta obra y tenemos que abocarnos a ella a estudiar matemáticas no puede haber profesional del derecho que no tenga una aproximación hacia las matemáticas no por supuesto de la misma manera que lo va a hacer otra persona que se dedique a unas materias digamos mucho más científicas pero las matemáticas son la base también de la lógica y de la argumentación imposible no abordar la argumentación y la lógica sin una aproximación básica a las matemáticas eso nos lleva también a la programación y contratos inteligentes códex como ven aquí como ven aquí aquí este es el área de la Universidad de Stanford para programación para abogados y el mejor ejemplo que tenemos en la actualidad de un profesional del derecho también en el área de la computación es Nick Szabo que él tiene un grado en la Universidad de Washington de Computer Science pero también de derecho en la George Washington University y es profesor y es doctor de la Universidad Francisco Marroquín teoría de juegos imposible que un abogado y más aún si este se dedica al litigio no lea aunque sean las básicos de teoría de juegos John Nash un genio de las matemáticas y toma este la teoría de juegos es básicamente toma de decisiones racionales y es que acaso la el aparato de justicia el proceso no son tomas de decisiones negociación profesional todos los profesionales pero en el caso específico de los abogados tenemos programas especialmente destinados para negociación ejemplo el caso de de la escuela de derecho de Harvard la Universidad de Harvard tienen un programa de negociación para abogados neurociencia y derecho estas son áreas que cada vez se está ahondando más vemos entonces como cosas que pudieran sonar que fuesen de ciencia ficción y totalmente ajenas al derecho por el contrario están allí y eso también viene con esto que estoy señalando de aquí estamos acostumbrados a un pensamiento lineal cuando en realidad deberíamos tener un pensamiento sistemático los procesos como los entendemos y los procesos judiciales de la formación de leyes y el de procedimientos administrativos no obedece en muchos de los aspectos a las dinámicas de hoy incluso la idea de derecho la creación de la ley y el procedimiento de legislación debe atender a principios de racionalidad y por eso es que vemos también que la cátedra de cultura jurídica de la universidad de Girona tienen programas como este el de legislación racional eso un abogado una persona que desee a lo mejor formar parte de una asamblea nacional un congreso debe saber a qué se refiere cuando habla de legislación racional basta de pensar de que la ley es que una mayoría le impone a la minoría que es duele decirlo pero eso es lo que vemos el día a día en nuestros países y eso nos lleva a un tema que es el que yo he estado digamos abordando intentando promover que es el del expediente digital porque el expediente digital no es la simple o mera representación en digital del del físico el expediente digital debe nacer en digital y debe abordarse desde la digitalidad y eso nos conlleva a más este a otros cambios de paradigma porque el expediente el expediente como tal no es más que una base de datos y como base de datos es existe quienes estudiaron la ciencia de los datos los científicos de los datos y las mejores bases de datos son las que tienen mejores datos más fiables verificables contrastables porque mientras más información y más datos toma mejores decisiones entonces todo eso choca con la idea de lo que no está en el expediente está en el mundo por supuesto está el principio de preclusión de los lapsos está el principio bueno la carga de la prueba ya dijimos que la debíamos a reevaluar deberíamos reevaluarla pero el principio dispositivo hay que repensarlo no estoy queriendo decir que no hay el principio dispositivo de que no hay carga de la prueba yo tengo ya mi criterio algo formado no definitivo pero algo formado pero la invitación mía es a repensar muchas cosas y eso nos lleva también entonces a la idea de la transformación digital porque la transformación digital no es simplemente hacer lo mismo pero a través de estos medios digitales es cambiarse el chip mental no estamos hablando de que sea bueno o malo o que vamos a borrar todo lo demás por el contrario todo lo demás hay muchas cosas que hay que repensar y muchas que rescatar no es borrón y cuenta nueva como mucha gente piensa o que todo lo pasado no sirve para nada reitero muchas de las cosas hay que rescatarlas estamos en la era de las ex-tech y que son las ex-tech todo lo que tenga que ver con tecnología tienes fin-tech que es las finanzas insure-tech que es el sector asegurador agro-tech rec-tech que es las regulaciones prop-tech que es la propiedad legal-tech gov-tech y cualquiera de otros de los tech y el que más nos interesa digamos porque es el que no que nosotros no sean importantes pero es el digamos más afín es el de legal-tech y en este sentido que cultura jurídica o RG legal-media y estamos digamos arrancando un proyecto nuevo que se llama tiempo de legal-tech con otras otras particularidades que vamos a poner a disposición sé que como les dije al principio este material este contenido a lo mejor tiene muchísimas cosas a lo mejor pude haberme quedado con algo mínimo a lo mejor pude haberme quedado con dos tres ideas y les hubiese transmitido un poco más desarrollada pero la intención era hacer un paneo general de muchas cosas que yo creo que debemos abordar este video si bien un poco largo creo que debería promoverse para que los aún no estudiantes aquellos personas que quieren empezar a estudiar Derecho vean que hay otras maneras de abordarlo quienes están estudiando sepan que pueden cambiar algunas cosas o puedan digamos poner unos agregados aquellos que ya nos graduamos saber de que siendo la naturaleza propia del abogado estudiar todos los días y prepararse todos los días estas son cosas que tenemos que poner en la lupa para ponerla y aquellos que no son abogados vean cómo se hacen cosas para evitar incurrir en estos procesos que son farsas ¿no? como le dije si bien son farsas son teatros y el teatro es el espacio y este es el espacio que yo quería aprovechar para para reflexionar cabilar este cuando me pedían hablar de proceso como farsa pensaban a lo mejor como les dije que iba a irme a unos casos específicos esa no es la idea porque no podemos abordar eso sin estos conocimientos a lo mejor más más abstractos más amplios y luego seguir atendiendo cada una de ellas nuevamente este quería entonces agradecerles su invitación espero que esto les haya sido de utilidad y si no bueno me lo dicen porque yo si me nutro de de aquellos comentarios incluso adversos los espero absolutamente todos y los tomar en cuenta y muchísimas gracias por su atención atención